Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual comento uno de mis autos de colección y ahora le toca nuevamente el turno a un auto de mi marca favorita de autodeportivos, la italiana Ferrari y se trata en esta ocasión de otro Ferrari más de la línea Burago Junior y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar en esta ocasión el Ferrari, la Ferrari versión Burago Junior bueno, antes de empezar este video review, quiero decirles que ya anteriormente hemos revisado este mismo modelo anteriormente de la marca Burago Junior solamente que el anterior era Touch & Go y este es U-Turns y bueno, sin más que decir, empecemos con el video review bueno, yo a este auto, al igual que a todos los autos que he comprado últimamente de Burago Junior también les puse apodos con nombres de personas famosas y bueno, a este decidí apodarlo Mick Schumacher y decidí apodarlo así en honor al hijo del heptacampeo mundial de Fórmula 1, el alemán Michael Schumacher que es uno de mis favoritos de toda la historia de la Fórmula 1 y además Mick Schumacher actualmente está recluido precisamente en la academia de pilotos de Ferrari y bueno, aquí pueden ver que como todos los vehículos de Burago Junior podemos ver que también tiene detallados sus ojos acá, bueno, podemos ver que los ojos a diferencia de la versión Touch & Go de este mismo modelo los ojos son completamente color negros no tienen borde color verde como el anterior como los dos anteriores que he revisado y bueno, podemos ver que también tiene detalladas por ejemplo sus luces sus luces delanteras están pintadas de color plateado podemos ver una toma de aire acá bueno, podemos ver el logotipo comercial de Ferrari el cuadrado que está situado precisamente en la punta de la parte delantera bueno, también podemos ver su parrilla que bueno, no está bien detallada bueno, podemos ver que sus llantas son de color plateado tiene también detallados los frenos de discos los discos de freno quiero decir más bien los discos de freno y los discos de embriague y bueno, los neumáticos son de plástico sólido y están pintados de color negro y podemos ver que cada una de las llantas cada una de las ruedas está situado el famoso cabalino rampante Ferrari en color negro y con fondo amarillo bueno, podemos ver ahí también está el logotipo del equipo de carreras el logotipo de la división de carreras de la automotriz de Maranelo y bueno, podemos ver que el techo es completamente color negro esto puede que sea el botón bueno, es muy similar al botón que tenía, que tiene la versión Touch and Go pero bueno, no es completamente es solamente un detalle grabado y no, no como decirlo esto no es funcional así que no es un botón bueno, podemos ver que bueno, también tiene bien detalladas sus luces en color rojo y bueno, podemos ver que las luces de reversa son de color blanco podemos ver el nombre Ferrari acá podemos ver otro detalle del cabalino rampante en color plateado las salidas de escape o tubo de escape son plateados también ahí tiene una lucecita que es similar a los modelos de Fórmula 1 y bueno, podemos ver el logo del modelo de la Ferrari en la placa matrícula o placa patente muy, muy bonito y bueno ah, y otra cosa la mayor parte de la carrocería está cubierta color rojo como ustedes pueden ver y bueno bueno, ahora vamos a ver cómo esta es la función que hace este autito si lo hacemos hacia atrás bueno, lo vamos a hacer lo vamos a hacer de nuevo si de nuevo y esta va a ser la última bueno eso es lo que hace este autito que si lo echamos atrás anda solo hacia nosotros y bueno es muy similar la función que hace es muy similar a la de una auto a fricción y bueno y además este modelo este modelito es bien simpático por tener por ser animado por tener ojos como como los autitos de Cars y bueno ahora vamos a una comparación con los otros dos Ferrari que tengo yo de Burago Junior bueno aquí está el el Touch & Go y el 488 GTD versión Like & Sounds y bueno ahí pueden ver que son casi el mismo tamaño los tres vehículos como ustedes pueden apreciar bueno los hacemos a un lado y bueno 100% recomendable este autito para todos los fanáticos de la de la marca Burago aunque estos autos van más dirigidos aunque los vehículos de Burago Junior van más dirigidos a niños pequeños a y a bebés en otras palabras pero igual lo recomiendo a todos los fanáticos de los de los autos en especial a los que le gustan los de la marca Burago y bueno y también decirles que que la próxima vez que quiera ahora la próxima vez que vaya a comprar un autito de la marca Burago Junior ya no van a ser más Ferrari ahora me gustaría poder encontrar o de la marca Jeep o de la marca Volkswagen aunque me gustaría ver aunque nunca he visto en la Midax Hobbies me gustaría ver que hubieran los vehículos de construcción de la sueca A de Volvo y bueno bueno y también decirles que este autito al igual que otro que ya he revisado lo compré también en la Midax Hobbies lo compré con un precio bueno costaba como 8.990 si no me equivoco este modelo y bueno no 7.990 me costó este modelo y bueno también decirles que como yo ya lo mencioné anteriormente los próximos vehículos que voy a comprar de Burago Junior como yo ya dije van a ser van a ser o de Jeep o de Volkswagen o de Volvo o los vehículos de construcción de Volvo y bueno bueno ya ya le reiteré eso y ahora con esto me despido nos vemos en otro video por favor comenten den sus me gusta no olviden suscribirse además de activar las notificaciones y por supuesto y por supuesto compartir este video review y con esto me despido ahora sí adiós camifuera chao no olviden Gracias.